Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Handersel es una de las jóvenes actrices que más ha llamado la atención en los últimos años. Especialmente después de la serie de televisión Senkal Kap, en la que interpretó el papel principal con Keran Bursin, alcanzó una gran base de seguidores no solo en el país, sino también en el ámbito internacional. Handersel se convirtió en un hombre que arrastró las redes sociales después de que la serie de comedias románticas Senkal Kap fuera transmitida en 85 países. El actor, que ha alcanzado un número de seguidores que ni siquiera se dan las estrellas de Hollywood, cuenta con más de 27 millones de seguidores en Instagram. Handersel ha entrado recientemente en la agenda de la revista al poner fin a su relación con Keran Bursin. Bursin y Arcel, que terminaron su amor que comenzó en la serie hace un tiempo, se centraron en su vida empresarial. Handersel dio otro paso importante en su carrera y firmó con Disney+. Handersel es uno de los nombres favoritos de Disney+, la plataforma digital que acaba de entrar en el mercado turco y que ha causado gran expectación en el sector. La plataforma ha comenzado recientemente a recopilar nombres famosos entre sí. Junto con Enginat Shurek, se agregaron Alitergen, Aras Violati Nemli, Nardeniz, Edaiz, Aslenberg, Demetos Demir, Afsanur Sankagtutan, Edaiz y Aslenberg. El reconocimiento internacional de Handersel influyó en su acuerdo con Disney+. El acuerdo que el jugador hizo con la plataforma digital reveló otra verdad. Hay algunas afirmaciones hechas para Disney+, que incluyen muchas estrellas de series de televisión turcas, que son sorprendentes. La firma de muchos actores para las nuevas series y películas que se prepararán para la plataforma Disney+, será un paso importante en sus carreras. Sina Koloru, una de las escritoras del periódico Michiget, transmitió un hecho que surgió con esta decisión por primera vez. Los acuerdos hechos por actores famosos con Disney+, afectarán a toda la industria. Según un reclamo que circula en Backstage, se estipula que los jugadores contratados solo participen en el contenido preparado para Disney+, al compartir en las redes sociales. Koloru explica en su mensaje que la plataforma HBO también lo conecta con nombres famosos, junto con Disney+. También informa que los nombres famosos que firmaron un acuerdo con Disney+, solo harán negocios por estos canales. Koloru describe la situación de la siguiente manera. Como saben, la lira es como un sello frente al dólar. Plataformas extranjeras que vendrán al país conectan jugadores como el pan de queso. Se dice que Alitergen, Sahangokwakar, Handersel, por ejemplo, firmaron con Disney. Y también se dice que más un KRMZGL firmó con HBO. Estos nombres solo harán negocios con estos canales. Punto. El hecho de que estos nombres famosos, incluidos Handersel, solo están involucrados en proyectos para Disney+, y no trabajarán con otros editores. Este es un punto de quiebre tanto para los jugadores como para la industria. Handersel pronto recibirá sugerencias para una nueva serie de las productoras que preparan contenido para Disney+. Disney+, pretende ser la editorial que realiza los proyectos más grandes en la industria de las series al hacer acuerdos muy ambiciosos con grandes presupuestos. Con su firma, Handersel acepta la condición de no trabajar con otro productor que no sean los productores que trabajan con Disney+. Si las acusaciones son ciertas, esto es válido para todos los jugadores que hayan firmado un acuerdo con Arcel y Disney+. Nuestro video termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los videos más rápido.